Muy buenas noches, muchas gracias Un placer enorme estar aquí sobre este escenario Con esta gran banda histórica Muchas gracias Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Hola a toda la gente de GDC, en el show les habla el Toro Corbalán, cantante de Trulalá Los quiero invitar a que visiten la página de Facebook y todas las redes sociales Para que vean todo lo que se ha presentado en todos los diferentes lugares Así que muy agradecido a toda la gente de GDC en el corazón Nos vemos muy pronto, Trulalá los saluda de parte del Toro Corbalán Entre la espada y la pared reencuentro, acariciando un poco sentimiento Soñando estar entre tus pies y despertándome en silencio Entre la espada y la pared reencuentro, como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe, sin pensamientos ya te amé En trenes para ir a maré